¿Usted tiene la hora canaria en su reloj? De Canarias, las 9 y 10 cuarto. Las 9 y 13, 14 minutejos veo ahí, ¿verdad? Aunque usted no es de Canarias. Charo, charo. Conchi, conchi, cariño, conchi, cariño, cariño, cariño. Todo es bonito, conchi, cariño, cariño, vamos a ver. Conchi, cariño, todo es bonito y agradable. Tranquila, tranquila, no queremos aquí que nadie sufra. Eso me da un gran disgusto si la veo sufrir, Conchi. No va a pasar nada que no le guste a usted, se lo prometo. Y si hace falta, nos tomamos un tiempo, le damos algo para que tome, por favor. Y además tenemos un médico, o sea que, por favor, Conchi, quiero que se tranquilice, porque solo van a ocurrir cosas agradables. Y además a lo mejor no es todo lo que... Tranquila, tranquila, Rosario, tranquila. Y yo lo entiendo. Y ustedes lo entenderán, los que nos están viendo en directo y los que están aquí.